¡Viva Calla Abajo! ¡Viva! Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo es verdad, ni nada suerte Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo, de corazón hasta la muerte Para que sufras Si eres Calla Abajo es verdad, ni nada suerte Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo, manos en el aire Si eres Calla Abajo es verdad, ni nada suerte Si eres Calla Abajo es verdad, hasta la muerte Si eres Calla Abajo, manos en el aire 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 ¡Vamos! 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 En la calle abajo, en el Ojo Telo, Oceana Patricia, la reina que quiero. Para parrantear en el carnaval, Oceana Patricia en el carnaval. Para parrantear en el carnaval, Oceana Patricia en el carnaval. Para parrantear en el carnaval, Oceana Patricia en el carnaval. ¡Viva Diana Patricia! 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 ¡Viva Diana Patricia!